Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 1 de noviembre. La nueva barrida en la Corte Suprema de Justicia ya suma al menos un centenar de funcionarios despedidos hasta el miércoles 1 de noviembre, en una lista que encabezan allegados de la magistrada presidenta Albaluz Ramos, quien fue desalojada por la policía de su oficina en el Poder Judicial el 25 de octubre. La barrida se extiende a otras instancias centrales y locales de este poder del Estado, mientras Marvin Aguilar es citado en una circular interna como magistrado presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia. Entre los destituidos en la Corte está el asesor jurídico de la presidencia Silvio Grijalva y las magistradas de los tribunales de apelaciones Marta Quesada de Managua y Marta Leiva de Masaya. También fueron destituidos tres sobrinos de la magistrada Ramos, Ada Benicia Banega Ramos, magistrada de la Sala de Violencia de Familia del Tribunal de Apelaciones de Managua, Abelardo Albir Ramos, juez de Distrito Penal de Audiencia de Managua y Egberto Ramos, juez de Distrito de Familia de Managua. Fuentes de la Corte revelaron a Confidencial que Grijalva fue despedido por una resolución del Consejo Administrativo del Poder Judicial, que está siendo presidido por el magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y secretario político nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista. Aguilar es señalado de estar a la cabeza de los despidos en el Poder Judicial. Lea los detalles en Confidencial.digital. La Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, reeligió como presidente del Instituto Nicaragüense de Energía INE a José Antonio Castañeda Méndez, quien ocupa el cargo desde 2017 nombrado por Daniel Ortega. Desde hace más de un año, Castañeda es el encargado de anunciar cada viernes el congelamiento de los precios del combustible y el gas licuado de petróleo, que el régimen anunció como una promesa de protección al bolsillo de los nicaragüenses ante el alza de los precios de los derivados del petróleo después que Rusia invadiera a Ucrania. Se trata de una medida cuestionada por especialistas como un gigantesco fraude. Castañeda también se encuentra sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por corrupción y complicidad con la dictadura de Daniel Ortega. Los diputados orteguistas también reeligieron en sus puestos como miembros del Consejo de Dirección del INE a José Manuel Obando Solano y Gustavo Antonio Ramírez Maldonado. Este martes, la Asamblea de la Dictadura también autorizó al Ejecutivo la gestión de un préstamo de más de un millón de dólares con el Banco de Desarrollo de la República de Bielorrusia para la presunta adquisición de camiones volquetes de la Alcaldía de Managua. El préstamo enviado con carácter de urgencia fue aprobado de forma expedita y es el primer crédito con el Banco Bielorruso después que el régimen de Ortega firmó a mediados de este año una serie de acuerdos y convenios de programas y proyectos de cooperación con Bielorrusia, la nación ex-soviética y uno de los principales aliados del presidente ruso Vladimir Putin. El 19 de noviembre, más de 36 millones de argentinos elegirán en la segunda vuelta electoral al presidente de la República, entre el actual ministro de Economía Sergio Massa y el ultraliberal del Partido Libertad Avanza Javier Milei, en una encrucijada dominada por la incertidumbre. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista que realizó el director de Confidencial Carlos Fernando Chamorro con el escritor, periodista y cronista argentino Martín Caparrós sobre los escenarios para la segunda vuelta electoral bajo la peor crisis económica e inflacionaria en las últimas tres décadas. La gente está a veces acostumbrada a votar por el menos malo, ¿esto es algo distinto que eso? No, lo que pasa es que el menos malo es malísimo, insisto, es un ministro de Economía que tiene 140% de inflación en un año, peor que eso no se consigue. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.